El proceso para convertir a Jesús en consustancial con Dios, formando parte de la Trinidad Cristiana, no fue fácil, pues no era una creencia de la Iglesia Primitiva, ni de Jesús, ni de sus primeros apóstoles, sino que fue el resultado de enconadas luchas doctrinales. Tras siglos de enfrentamientos que acabaron conformando la ortodoxia católica. Hoy vamos a analizar cómo fue el proceso de configuración del cristianismo, ajeno por completo al pensamiento, mensaje e intención de Jesús. Consideraremos la tensión que aportaron algunas importantes herejías a la extraña mezcla de hibridación entre corrientes de pensamiento judío, platónico y pagano, que finalmente moldearon como nueva religión al catolicismo romano. Empezaremos mencionando al docetismo. Fue una tendencia teológica surgida después de la redacción de los Evangelios. Jesús, pasando el siglo I, propugnó que en Jesús no hubo naturaleza carnal y que su humanidad fue sólo aparente, por lo que nunca dejó de ser completamente divino, y por ello, el sufrimiento, la muerte de Jesús, lo fueron sólo en apariencia. Fue una tesis tomada por algunos grupos gnósticos, empleada también por Marción, hijo del obispo de Sinope y el primer teólogo bíblico de la historia, quien negó el nacimiento humano de Jesús. Marción, en su antítesis, promulgaba que habían contradicciones existentes entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, concluyendo que el Dios justo y airado de los hebreos no podría ser el Dios bueno y amoroso de Jesús. Por tal pensamiento, Marción fue considerado el primer hereje y su teología fue combatida duramente. Después surgió el adoxianismo, afirmado por primera vez en Roma, en el siglo II, por Teodoto de Bizancio, se intentó evitar la contradicción surgida cuando se proclamó a Jesús como Dios. Pero dado que no podían haber dos dioses, el Padre y el Hijo, esta teología postuló que Jesús fue hijo adoptivo de Dios. Y esta adopción se produjo después del bautismo de Juan. Otros afirmaban que se produjo tras la resurrección, pero dotó a Jesús de divinidad para hacer milagros, sin ser propiamente Dios. Pero no convenció mucho a los padres de la iglesia esta teología, siendo rechazada y condenada entre los años 264 y 268 después de Cristo. Esto llevó a muchos debates cristológicos en Alejandría. Unos ensalzaban la humanidad de Jesús, defendiendo que sólo fue un hombre usado por Dios, pero no un Dios. Esta postura se le llamó cristología pobre, defendida por las corrientes judeocristianas, en contraposición a la cristología rica de raíces platónicas, que fue encaminada por orígenes de Alejandría. La cristología exaltó la divinidad de Jesús, elevándolo al mismo lugar de Dios, vinculándolo con la filosofía alejandrina del Logos. El representante de la escuela judeo-alejandrina, Filón, en el siglo I, desarrolló la doctrina del Logos como fuerza divina, como razón creadora, intermediaria entre Dios y el mundo, y el hombre creados por él. Encontramos la interpretación análoga del Logos en el neoplatonismo y los gnósticos, y más tarde, en la literatura cristiana, en la cual el Logos es identificado con Cristo por muchas corrientes cristianas. Este concepto griego fue adoptado por los primeros padres de la iglesia católica. Este concepto nutrió a la cristología rica y acabó derrotando al adoccionismo. Orígenes, quien fue uno de los primeros padres del catolicismo, fundó su Escuela Teológica Superior en Alejandría, donde lanzó una concepción trinitaria, influido por el platonismo medio. Su tesis era así. El Padre, cuya acción se extiende a toda la realidad, es Dios en sentido estricto, en cuanto es el único no generado. En cambio, el Hijo, el verbo que actúa como intermediario entre Dios y la multiplicidad de los seres espirituales creados, ha sido generado, y por esta razón, es un Dios secundario, cuya acción está limitada a los seres racionales. El Espíritu Santo deriva del Hijo y sus atributos distintivos se extienden en una acción que sólo llega a los santos. Esta tesis de orígenes acabaría siendo la base fundamental sobre la que con notables retoques se construiría la doctrina trinitaria cristiana en el siglo IV. Otro sacerdote del siglo III después de Cristo, llamado Arrio, aportó una nueva visión teológica en la línea pobre cuando subrayó la absoluta unicidad y trascendencia de Dios y consideró al Hijo como una criatura generada por el Padre, esto es, hecha por Él. Y aunque se le denomine Dios, no es verdaderamente más que en la medida en que participa de la gracia divina, siendo evidente, por tanto, que el Hijo no es de la misma sustancia que el Padre. La discusión en torno a la doctrina ariana fue uno de los desencadenantes fundamentales de la convocatoria del concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo. Pero allí fue derrotada y declarada herética. En este concilio se adoptó por votación mayoritaria la tesis de orígenes para afirmar que el Hijo es consustancial con el Padre. Recordemos que esta votación mayoritaria fue forzada por el emperador Constantino, según la historia, que amenazó a los obispos congregados con la destitución y destierro para aquellos que no aceptasen que Jesús era consustancial con el Padre. Fue la voluntad caprichosa de Constantino quien contribuyó a la formación de la creencia católica y no el Espíritu Santo. Después surgió el Nestorianismo, que sostenía las dos naturalezas de Cristo, las cuales habían permanecido inalteradas y distintas en la unión, renunciando a la unión hipostática, es decir, la unión humana y divina de Jesús. Ellos utilizaban el término conjunción, la cual evitaba toda posibilidad de confusión entre las dos naturalezas. Pero Nestorio fue denunciado por Cirilo, acusándolo de haber dividido al hombre en dos personas distintas. Y en el concilio de Éfeso, en el año 431 d.C., condenó la doctrina nestoriana. En el concilio de Calcedonia, en el año 451, fracasó de nuevo el intento de imponer la teología alejandrina a los nestorianos. Estos fundaron su propia iglesia, que permanece hasta nuestros días. Y ellos siguen sosteniendo la existencia de las dos naturalezas y dos personas en Jesús Cristo. También surgió el monofisismo, casi de una manera paralela al nestorianismo. Quien lo implantó fue el monje Eutiques de Constantinopla, quien negó la existencia de Jesús Cristo de una doble naturaleza, es decir, humana y divina, afirmando que procedió de las dos naturalezas, pero subsistió en una sola naturaleza, ya que la personalidad divina absorbió la humana. Esta doctrina también fue rechazada en el concilio de Calcedonia en el año 451 d.C. Cristo. Pero se siguió sosteniendo por muchos patriarcas de la iglesia católica y de Oriente, y se oponieron a la postura impuesta por Roma. Después hubo un intento por reconciliar las dos doctrinas en el año 519 d.C. El emperador Justino y el papa Ormizdas, que propuso la fórmula Ormidaes, aceptada por el patriarca Juan de la Santa Sede Apostólica, conservada siempre sin tacha la religión católica hasta el momento. Pero fracasó por la oposición violenta del monarca Teodorico. Un siglo después, Heraclio le propuso al papa Honorio I una fórmula de compromiso a partir de la doctrina del monotelismo, derivada del monofisismo, que sostenía que en Cristo tuvo las dos naturalezas, pero sólo una voluntad, la del verbo divino procedente del Padre. De esta forma se evitaba presentar a Jesús Cristo sujeto a dos voluntades distintas. Así de esa manera se quería evitar el sisma entre Bizancio y Roma. El monotelismo fue defendido por Sergio, patriarca de Constantinopla, y el papa Honorio I se adhirió a él, recomendando evitar hablar de las dos voluntades de Cristo. La tesis de Sofronio de Alejandría y la de Máximo el Confesor llevaron a condenar el monotelismo y fijar la doctrina de las dos voluntades en el concilio de Letrán. Eso ocurrió en el año 649 d.C. bajo el papa Martín I, pero sería definida en el tercer concilio de Constantinopla en el año 680 d.C. por el papa Agatón. No fue un proceso fácil para el catolicismo ponerse de acuerdo con sus propios teólogos y padres de la iglesia para confeccionar la creencia oficial que hoy conocemos actualmente. Fue un proceso de siglos de poner y quitar, de condenar y aceptar creencias que ellos mismos inventaban para sustentar sus dogmas y así formaron una iglesia para unificar el imperio y dominar las masas. El proceso de convertir a Jesús, el hijo del carpintero, en Dios mismo, creador y eterno, no fue fácil. Hoy es aceptado por el catolicismo, pero los primeros cristianos no tenían esa creencia. Ellos creían que era el hijo de Dios, no Dios mismo. La construcción de Jesús en Dios mismo fue la traición más grande hacia el humilde carpintero de Nazaret. Fue una obra de aquellos falsos apóstoles y padres de la iglesia, obreros engañosos que se disfrazaron como apóstoles de Cristo. Estas cristologías han deformado radicalmente la personalidad, doctrina e intención del verdadero Jesús de Nazaret, quien nunca se proclamó Dios, ni creador, ni consustancial con el Padre. Él dijo, hijo de Dios soy. Nunca mencionó ser parte de una triada divina. La Trinidad solo es una cristología fabulada.